Música Música A ver dónde están las mujeres y estos caballeros mentirosos Música Y las palmas sonrían Música 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 Tu amor, tu amor, tu amor, no me dan miedo En tus brazos y en la buscando, a tuve que hasta le comí Pero que el amor de tu amor no me deja batar Me abuso ese gozo y me acerque, me enamoro En tus brazos, en las buscando, a tuve que hasta le comí Pero que el amor de tuve que hasta le comí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!